Hoy 10 de marzo la iglesia conmemora a San Simplicio Papa, natural de Tívoli en el campo de Roma. Le vemos formado parte del clero romano y sucediendo al Papa San Hilario en la sede de Roma en marzo del año 467. Le toca vivir y ser supremo pastor en un tiempo difícil, por la herejía y la calamidad dentro de la iglesia que aparece como inundada por el error. El panorama no es muy consolador. Los ingleses aún están en el paganismo. Para Oriente no van mejor las cosas, aunque con otros tonos. En cuanto a la vida de fe, el emperador Zenón y el tirano Basílico favorecen la herejía de Eutiques. Los patriarcas han resuelto ambiciosos de poder y las sedes patriarcales son una deseada presa más que un centro de irradiación cristiana. Lamentable estado general de la iglesia que está necesitando un buen timonel. El nuevo Papa adopta en su pontificado una actitud fundamental. Atiende preferentemente al clero. Procura su reforma detectando el error y proponiendo el remedio contra la verdad sin condescendencias que lo acaricien. Muestra perseverancia firme y tesón férreo cuando debe reprimir la ambición de los altos eclesiásticos. Modera la iglesia que está en Oriente, siendo un muro de contención frente a las ambiciones de poder y dominio que muestra Acadio, patriarca de Constantinopla, cuando pretendía los derechos de Alejandría y Antioquía. No cedió a las pretensiones del usurpador Timoteo el Uro ni a las del intruso Pedro el Tintoretto. Defendió la elección canónica de Juan Tabenas como patriarca de Alejandría frente a las presiones de Pedro Mingo protegido del emperador Zenón. Gobierna la iglesia que está en Occidente mandando cartas a Zenón, obispo de Sevilla, encargándole rectitud y alabando su dedicación permanente a la familia cristiana que tiene encomendada. También escribe a Juan, obispo de Ravena, en el año 482 con motivo de ordenaciones ilícitas. Quien abusa de su poder, le dice, merece perderle. En el año 475, manda a los obispos galos Florencio y Severo a corregir a Gaudencio y privar del ejercicio episcopal a los que ordenó ilícitamente al tiempo que da orientaciones para distribuir los bienes de la iglesia y evitar abusos. En su diócesis de Roma, se comporta como modelo episcopal, entregándose al cuidado de sus fieles como si no tuviera en sus hombros a la iglesia universal. Aquí cuida especialmente la instrucción religiosa de los fieles, facilita la distribución de limosnas entre los más pobres y dicta normas para atender primordialmente la administración del bautismo. También convocó un concilio para explicitar la fe ante los errores que había difundido Eutiques, equivocándose en la inteligencia de la verdad, pues su monosofismo solo admitía en Cristo la naturaleza divina, con lo que se llegaba a negar la redención. San Simplicio murió el 10 de marzo del año 483. Sus reliquias se conservan en Tívoli. Los contemporáneos del santo conocieron bien la austeridad de su vida y su constante oración, hasta el punto de afirmar que rezó como un monje y se mortificó como un solitario en el desierto. Sin esos medios, su labor de servicio a la iglesia hubiera resultado imposible.